Lanzamientos y recogidas por detrás, se había perdido lo esencial de las matas. Los molinos son muy importantes. Eva hace muchos molinos, tiene muy buena técnica en matas y ahora la veremos. Sí, tiene fama concretamente de ser muy técnica y este aparato se presta bastante a él, ¿no? Pues digamos que va a trabajar con un rock and roll de Elvis Presley. ¡Gracias! ¡Gracias! Lástima de Eva porque ya decíamos que cuando Eva tiene un pequeño fallo, vean ustedes su cara, no lo puede remediar, no puede dominar sus impulsos de tristeza y es muy penoso, pero así es la gimnasia. Bueno, ahí está siendo un lanzamiento con las dos matas, que es una de las dificultades que se piden en matas para una gimnasia a nivel de esta categoría, de categoría mundial. Y giros, molinos, todo lo ha tenido Eva. Una pena porque además en dos tonterías no ha sido un lanzamiento alto ni donde tiene dificultades como ahora que va a hacer una voltereta con una masa en el aire y la recoge todo perfecto. Está haciendo ahora molinos. Como hemos dicho, Eva es una gran especialista con matas y sin embargo por fin ha fallado en dos pequeñas bobadas. Va adelante.